Bienvenidos al canal Bordados Viviana, en el vídeo de hoy les voy a mostrar unas compritas que hice en la tienda parisina, aprovechando que estaban de oferta. Aquí de fondo vemos estos hilos, esta solamente es una pequeña cantidad de toda la que compré, aprovechando que estos están a 15 pesos, son 100 gramos, tienen el pescadora, que es algodón mercerizado, y tienen el hobby que es a 100% acrílico. A 15 pesos están 100 gramos, estos su precio normal era como de 60 o 70 pesos, entonces aquí les muestro nada más una pequeñita cantidad. Y si quieren ver todo lo que me compré de hilos en mi otro canal, tejiendo con Viviana, van a encontrar el vídeo. Pues vamos a comenzar, decirles que la mayoría de las cosas, si no es que todas estaban de oferta, así que aproveché a traérmelas. Primeramente comienzo con esta cajita, es de madera, trae sus cajoncillitos, vean. A ver, voy a sacar uno por completo para que vean cómo viene. Viene así, viene con estos separadores que se los podemos quitar, y ya pues el cajoncillito quedaría por si queremos poner solamente una cosa. Si queremos poner aquí, puedo poner aquí las bobinas, es para lo que se me antojó, ya que vi estos separadores, para poner bobinas de los hilos, creo que quedarían aquí bien organizaditas. Y pues así viene cada uno de los cinco cajones. Y pues tuvo un costo de 50 pesos, creo que está súper bien, así que me la traje. Y otra cosita de oferta que compré fueron cierres, estaban a 99 centavos, que es un peso mexicano, cada una, cada uno de los cierres. Creo que unos eran de 18 centímetros, sí, y estos de 15. Me traje en tono rosita, verde, como gris, azul, naranja, otro rosita y verde. Cada uno a un peso mexicano. Ahora, una de las cositas que a mí más me gustan, que son los kits de Dimensions. Cuando estaba el buen fin, que fue en el mes de noviembre, estaba la tienda parisina aquí a un 20% de descuento cada cosita que compráramos. Y yo vi los kits, pero cuando fue el buen fin, me traje el de los esquejes de las rosas y el diseño de un pavo real. Y había muchísimos más, pero no, no me los traje. Ya después que fui, me traje el de una cabaña, un diseño otoñal. Y vi estas ranitas, estaban a 100 pesos. Y pensé en traérmelos, pero luego dije, no, el diseño está muy sencillito. Y se me hacía, la verdad, un poquito caro. Y el día de hoy, yo estaba en los hilos que les mostré de Cisne. Y mi hermana miró en otro espacio que tenían de oferta estos kits y me llamó y me dijo, mira, estaban a cuánto creen, 20 pesos. A 20 pesos estaban y pues me traje dos. Nada más eran estos y estos otros, ahorita les muestro. Nada más tenían estos diseños de oferta, entonces me traje uno para mí y uno para mi sobrino. Trío de ranas de árbol, se llama. Y mide 17x12, es pequeñito como les digo. Voy a abrir nada más uno porque ambos son iguales. Les acerco una vez más para que lo puedan ver mejor. Vamos a ver la tela, trae una ida, creo que es 14 en color blanco. Pequeñito. Los hilitos. En estos colores, colores muy vivos. También viene con su aguja. Con la aguja. Y pues el gráfico, las instrucciones. Vamos a ver qué se trabaja. Se trabaja. Punto de cruz completo, medio punto, punto atrás y nudo francés. Trae de todo. Pero creo que el nudo francés sí, nada más es para los ojitos. Nada más es para los ojitos. Y pues sí, vean, súper barato este kit. No sé si este lo vayan a encontrar en otras parisinas más. 20 pesos, súper barato. Y pues los dos son iguales como les digo. Ahora les voy a mostrar estos baberos. También creo que estos estaban como a 150 o 200. Estaban caritos. Y sí se me antojaba traerme alguno. Pero no, no. Nunca me los traje. Son de Dimensions. Dice baberos cosita preciosa con punto de cruz estampado. Trae los hilos, los baberos que son 65% poliéster y 35% algodón. Son impresos con tinta que desaparece en el lavado. Trae agujas e instrucciones. A ver, vamos a ver las instrucciones. Aquí nos traen los puntos que vamos a trabajar y cómo rematar y todo eso. Viene aquí el gráfico. Viene acá la agujita. Vean qué bonita aguja. Esta es con punta. Es con punta. A ver. Se trabaja punto de cruz, punto atrás y también trae nudo francés. Nos dicen cuántas hebras. Y todo eso. Algo que el gráfico, como pueden ver, nada más. No es como el de punto de cruz normal. Nada más viene en, digamos, cómo vamos a bordar las letras. Si nosotros queremos aplicar estas letras de verdad en tela cuadrille. Pues creo que sí, sí se podría. Cada símbolo sería una cruz. Creo que sí se podría también. En tela aida. Aquí los hilos, colores muy, muy bebés. Muy, muy bonitos. Y los dos baberitos. Vienen aquí con velcro. Vean, están súper bonitos. Estos ya bordados, pues, quedan muy, muy bien. Bien, aquí estampado. ¿Cómo es que se va a hacer la cruz? Dice Uckmin. Este. Y cutie pie. Están, están muy bien, la verdad. Ya después, no recuerdo si nada más era este o había más. Si vuelvo a ir, seguro me traigo más. Y están igual así a 50 pesos porque me gusta el material del babero. Y bordados se van a quedar ya muy, muy bonitos. Pues estas fueron unas cositas. Dejen, traigo la bolsa. Para ver qué mal me traje. De oferta tenían este fieltro. Tamaño carta para manualidades. A 5 pesos lo tenían. Creo que este estaba como a 10 o 15 pesos en su precio normal. Y aquí nos viene un patrón. Este es con una figura. Esta figura es como un ángel. Vienen aquí todos los gráficos. Había además figuritas. Con cada color diferente había otros gráficos. Pero yo como quería el blanco, pues, ese es el gráfico que venía. Vienen tres hojas, tamaño carta. Me costaron a 5 pesos. Pues, están muy bien. Si vuelvo a ir también, me traigo de más colores. Me traje esta otra cosita que tenían de oferta. Que son círculos de madera. Vi esto y pues... A ver, aquí. Vi esta decoración y se me hizo muy bonita. Así que me lo traje. Este costó creo que a 10 pesos. Y trae 130 circulitos de madera. Aunque vienen sin... Vienen sin el circulito, vean. Nada más son así los pedacitos de madera. Ya después, si los llego a usar en algo, ya les diré en qué. Otra cosa que me traje es este kit para marcar tu ropa. Dice aquí. Acá nos dice, pégalas con solo plancharlas al instante. Viene... Viene... Aquí dice. Instrucciones de uso. Corte el tramo de tela necesario. Escriba con el marcador el texto. Aplique sobre la prenda limpia y seca. Utilice plancha a temperatura caliente. Use un paño para evitar quemar la prenda. Bueno, yo creía que era como para... Para... Para este... Cuando hagamos un corte, el corte de una tela, usar estos pinceles. Pero creo que no. Viene con esta cintita. Creo que son como para aplicar... Este... Frases a prendas. No lo sé. Ya después que vea bien para qué son, pues... Les diré. Me costaron a 15 pesos cada uno. Me traje dos. Y me traje esta cinta. Dice cinta bifusional. Trae 20 metros. Esta creo que me costó a 15 o 10 pesos. La verdad es que ni sé qué sea. Es como... Como... Pellón. Pero me la traje por si me servía para algo de la costura. Me traje esta, una. Y también... Esto lo voy a checar en el ticket. No sé cuánto me salieron. Estas cositas. Lo demás creo que... Ya son de oferta. A ver. No, pero me falta eso. Y lo demás ya. Sí son hilos de oferta. Bueno. A ver. Me traje este. Aquí nos dice ensartador con lupa. Vean. Viene aquí esta lupa. A ver. Voy a traer una aguja. Vean. 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 Se ven súper bien. Cuando no veamos. Bien para ensartar la aguja. Esta lupa. Sí, sí, sí sirve. Vean. Aquí puedo ver bien ya después que vaya a ensartar y la use ya les diré qué tal me fue. Y viene aquí con el ensartador. Este lo metemos a la aguja y con la lupa pues nos es más fácil ver. La miré la verdad, les voy a decir la verdad. Cuando la agarré yo creía que nada más venía el ensartador. Vi esta cosita así en la bolsita y dije ¿qué será esto? Lo miré y vi el ensartador y dije ¡ah! pues es buena idea que venga así en el botecito para que no se nos vaya a maltratar. La verdad no sabía que venía con lupa pero sí la lupa se ve que es buenecita. Estos otros son unos dedales. Vienen tres piezas. Son multicolor. y son como de un como un plastiquito, un nulito así de ese material así de plástico o gule. Yo en este dedo es donde me pongo, luego que voy a bordar punto de cruces es donde me pongo el dedal. Pero aquí vienen de otros tamaños, más pequeños. Aquí para este dedo yo creo que es el más grandecito. Y están de unos colores muy bonitos. Tienen varias cositas así de colores, de este tipo de colores así como fosforescentes. Podríamos decir rosita, azul, verde, morado. Tenía más cositas pero nada más ahorita me traje esto y ya después sí vuelvo a ir. Seguramente me traeré, digamos, de la colección. De este tipo de colores. Me traje también esta cinta en morado. Cinta métrica. Me traje enhebradores de estos sencillitos. Me traje este alambre. Es alambre para Shakira en plata. La verdad este me lo traje porque estoy tejiendo un amigurumi. Y para usarlo en ese. Y para alguna otra manualidad pues está muy muy bien. Me traje estos otros dedales que estos son dedales ajustables. Vienen dos piezas. Ya hace tiempo que he comprado uno y la verdad es que están muy muy bien. Viene con esta parte aquí para eso. Para que se lo metamos en el dedo y se estire. Bueno, pues ahora les voy a mostrar todos los hilos que compré. Vean, acá me salió otra cinta métrica. Que también traje. Y ya creo que todo esto ya son hilos de oferta de igual manera. Los tenían allí en esta parte donde estaban los otros hilos. Cada madejita o cada conito más bien. Me costó, estaba a un peso. A un peso. Trae 100 metros. Son hilos de Gutterman. Y a ver, les voy mostrando los colores que me traje. Son como cafecitos. A un peso estaban solamente estos. Bueno, este no trae el color que es. Estos creo que los daban a 10 pesos. Alguna vez los llegué a comprar a 10. Es el costo normal de estos. Azulitos. Y por último, estos dos. Y estos otros me costaron a 10 pesos. Estos son hilos de Gutterman, Zulky. Este es el color. Estos me costaron, como les digo, a 10. Su precio normal yo los llegué a ver a 40. Es el precio normal. A ver. Este color. Este otro. Ahorita se los pongo los colores para que vean nada más. Les voy a mostrar todos los que me traje. Y si nada más son esos, sí. A ver. Para que si quieren ver la numeración. Y estos son los colores. Creo que de este color ya tenía uno. Me lo volví a traer. Y había algunos colores más, pero no me los traje. Esos los pienso utilizar en el punto de cruz. Al igual que este color que es un rojito. A ver. Voy a sacar la hebra. A ver si puedo. ¿Por qué? Aquí. Sí, yo creo que de nebra doble serviría bien para trabajar en AIDA 14. Este es el color 1035. Ambas, ambas manijitas son igual. Trae 300 metros. Pienso utilizarlo en un diseño. Así que me traje estos dos para que no me vaya a hacer falta. Y bueno, pues estas son las cositas que compré. Pues hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias por haberlo visto. Si les gustó, le pueden dar me gusta. Al final les voy a dejar una lista de reproducción. Donde pueden encontrar las compras de este año 2020. Por si quieren ver un video más de compra. Pues nos vemos en próximos videos. Aquí los espero. Hasta luego. Chau. 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 Chau.